Que démonos tus rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, Tú conoces el corazón del hombre y cómo te agradecemos por este tiempo de de compañerismo espiritual y de adoración con estas personas amadas en la presencia del Espíritu Santo. Oh Dios, oramos que Tú bendigas esta iglesita y todas sus iglesitas afiliadas en todas partes y la escuela. Bendice a Tu pueblo en todas partes, Padre. Recibe gloria para Ti mismo y háblanos ahora más ampliamente en la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermano Williams, a ambos padre e hijo hermano Osborne y hermanos y hermanas que esto nunca muera. Que permanezca vivo. Estoy tan contento esta mañana de saber que después de todos estos más o menos 14 años puedo regresar a esta iglesia y encontrar ese mismo Espíritu glorioso moviéndose entre la gente. Es como una joya tal presencia de Dios. Es tan escasa. Ustedes, estoy seguro esta mañana que ustedes no se dan cuenta de qué tan ricos son ustedes. Es un descanso tan grande para mis ojos al mirar el rostro de la gente y ver la gloria de Dios resplandeciendo. El hermano Tommy y yo estábamos sentados ahí aún mirando a niñitas y niñitos entrar en esa adoración del Señor. viendo a mujeres jovencitas personas de mediana edad ancianos y a todos rostros lavados y limpios hombres expresándose de sus corazones. Ustedes, estoy seguro que se acostumbran ustedes están acostumbrados a ello porque es un suceso diario para ustedes pero para mí es una joya. En una ocasión había un un pescador anciano que venía del mar y un hombre que iba al mar para descansar y el hombre había trabajado él era un artista y él dijo que iba a tomar un descanso así que él se fue al mar él nunca antes lo había visto él había leído acerca de él había visto las fotografías de él pero él nunca antes lo había visto y rumbo allá esa mañana allá a la playa él se encontró a un viejo lobo de mar o mejor dicho a un marinero que venía del mar y él dijo ¿a dónde vas mi buen amigo? Él dijo oh señor yo voy allá a relajarme yo voy allá al mar él dijo yo estoy ansioso por oler la sal de las olas saladas a medida que juguetean en el vaivén y se divierten en la orilla del mar yo quiero oír yo quiero oír el chillido de la gaviota de mar mientras pasa por arriba y él trató de explicar cómo él iba lo que él iba a hacer y el viejo lobo de mar le dijo dijo yo no veo nada de atractivo en él yo he estado en él por 40 años yo no veo nada de atractivo en él yo creo que eso es lo que pasa ven ustedes simplemente no se dan cuenta ustedes están en medio de eso todo el tiempo ven pero para mí es un es un ramo del cielo eso es es algo real ven ustedes se pueden acostumbrar tanto a alguna cosa al grado que ya no es muy atractiva para ustedes pero se trata de un lugar que uno ha uno ha leído sobre eso uno ha escuchado sobre eso y entonces al entrar en medio de eso simplemente hay algo que uno uno no uno está como enmudecido buscando palabras que decir yo tuve un pequeño jubileo hace unas cuantas semanas en la iglesia del hermano Outlaw allá en en Arizona yo yo simplemente no entendía yo iba a ir mi obra entre la gente y yo trato de visitar cada organización denominación tratando de obrar lo mejor que puedo parándome en las brechas a favor de la gente cuando yo subía allá aquel día y miré a ese grupo y oí a ese coro cantar como en esta mañana yo vi a esos jóvenes y mujeres parados allí solo en los sus rostros relucientes miré y vi a una persona anciana sentada allí sus ojos tan brillantes el poder de Dios yo simplemente me aflojé el cuello de la camisa y me quité el saco y luego entrar en eso otra vez en esta mañana quizás si yo lo hiciera de pasar otra semana ahora así parece ciertamente es tan bueno hermano Williams Dios siempre sea con usted y su hijo en esta gran obra el hermano aquí presente los misioneros y demás como aprecio esto nunca nunca se aparten de esto amigos quédense con esto quédense con esto ven nunca permitan que ese espíritu de adoración y esa limpia santidad muera entre ustedes mantengan esa luz ardiendo porque es la fuente de vida de la iglesia eso es correcto es Cristo en su iglesia yo simplemente pudiera pararme y hablarles a ustedes por mucho tiempo pero tengo otra reunión acercándose dentro de un poquito y yo generalmente antes de esos servicios de sanidad simplemente me gusta quedarme en la presencia de Dios durante un rato y llegar allí y orar y velar y esperar hasta que yo sé que su presencia está allí y ellos van a tener una fila de oración esta tarde creo yo 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 no puedo prometer exactamente cuándo pero me pregunto si pasando yo conseguí la dirección de ustedes aquí ahora yo no sabía donde estaban ustedes yo paso por esta autopista muy frecuentemente yendo hacia el oeste y si llego a pasar por aquí en una noche que haya servicio yo vendré si ustedes cantan para mí otra vez de esa manera eso eso simplemente reaviva a mí a mí me gusta eso ahora yo nunca pude cantar yo no puedo entonar ninguna melodía para nada pero ustedes saben uno de estos días cuando todos ustedes lleguen al hogar a su gran mansión por ahí en la cima de la colina ustedes saben y va a haber una cabañita creo que para mí muy allá en el rincón del bosque allá así que una mañana ustedes pudieran pararse en su porche mirando al otro lado de las laderas de la colina y viendo las estrellas del alba cantar juntas muy allá en el bosque ustedes van a oír un canto surgiendo sublime gracia cuán dulce el sonido ustedes dirán bueno alabado sea Dios el hermano Branagh logró llegar ahí está él él está allí cantando a más no poder será sublime gracia muy bien cuando yo llegue allá así que tan agradecido por sus bendiciones i want to